Messi ya decidió, definido el futuro de Piqué, todo sobre la liberación de Diño, malas noticias para el Madrid ¡Campeteros! Durante las semanas se ha dado a conocer que Luis Suárez está más fuera que dentro del Barcelona pues Koeman le habría informado que no entra en sus planes, sin embargo el Dear Sport con fuentes dentro del club reveló cómo fue la fatídica llamada, pues el nuevo timonel fue directo al grano llamó, saludó y le dijo que simplemente no tenía cabida en su club Lo triste, según este medio fue la respuesta de Lucho, que no peleó ni pidió explicaciones simplemente contestó que no quiere ser un problema para el club, que acatará lo que se diga y no hubo más que hablar De acuerdo a este medio, así fue como terminó la época de Lucho del Barcelona Yo soy Paulo R.M. y como todos los días me acompaña Paco Meras para darles las mejores noticias ¡Bienvenido a tus Gambenotas! Como te informamos ayer en Gambenews, el PSG está cada día más atento a la situación de Luis Suárez y es que el equipo tendrá varias bajas este año y buscan rearmarse para seguir intentando ganar la Champions que se les escapó recientemente y después de darse a conocer lo de la llamada Lucho, pues comenzaron sus planes para fichar al Charrua Eso sí, de acuerdo a medios ingleses, todo es una estrategia para tener a Neymar más a gusto y que se quede en el equipo, y más con lo caliente que está el ambiente en Barcelona hoy por hoy Pero no todas las noticias son sobre el Barcelona, pues el Madrid ha recibido pésimas noticias también A pesar de que el Real es uno de los equipos que mejor se sostuvo ante la crisis del COVID el equipo sí sufrió fuertes golpes, y además del anuncio de Florentino Pérez de que no serán grandes fichajes esta temporada ahora se da a conocer una pésima noticia para los jugadores y es que el equipo reclamará a su plantilla una nueva baja salarial El medio ABC señala que esta sería la segunda vez que los merengues harían este movimiento pero ahora llegará también a los altos ejecutivos y es que este medio asegura que el Madrid, con el parón de lo fútbol, perdió 822 millones de euros en ingresos por lo que ahora tendrán que bajarse todos entre un 10 y un 20% de salario para poder sobrevivir Pero Pablo, para alivianar las cosas es hora de dar buenas noticias y es que como también te informamos en Game News, Ronaldinho por fin fue puesto en libertad tras casi 6 meses de encierro y es que tras 171 días preso, la cooperación de los hermanos con la justicia logró que los liberaran con un donativo de 100 mil dólares por cabeza como acto de reparación de daño social Este dinero se utilizará para la lucha contra el COVID en el país donde los jugadores fueron capturados y al presentarse de buena fe con la justicia paraguaya, no tendrán que comparecer mensualmente con la justicia en Brasil aunque Roberto, hermano del crack, sí tendrá que ir cada 4 meses a comparecer Diño tendrá libertad de viajar por el mundo, pero por un año si decide cambiar de domicilio permanente, tendrá que avisar a las autoridades En otras noticias, el Diario Sport asegura que el futuro de Piqué está definido llegó con la mejor actitud hacia el técnico holandés, pero con la cabeza baja pues ofreció irse del equipo sin chistar si el director técnico consideraba que eso era lo mejor para el club a lo que Koeman respondió que no se preocupara, pues Gerard Piqué es uno de los intocables Para terminar, déjanos contarte que el diario Lee había comunicado esta mañana que Leo Messi informaría el lunes a los directivos lagranas la decisión final sobre su futuro Sin embargo, de última hora, diversos medios informan que Leo no esperó la semana y habría comunicado vía burofax al FC Barcelona que ha decidido no seguir más en el club El jugador argentino habría elegido apelar a la cláusula de su contrato con la que puede recibir en cualquier momento y su momento sería el final de esta temporada su futuro está en el aire y ofertas no le faltan la más reciente, la del Manchester United pero también está el City, el Inter y el PSG presionando por supuesto que en el fútbol todo puede pasar y el equipo culé intentará convencer a Messi de cambiar su decisión con todas sus fuerzas pero ahora solo queda esperar, pues parece que Messi se hartó y para él es momento de decir adiós ¡Gracias! ¡Gracias!